¡Pasen por el patio! ¡Puede subir! ¡Ven a conmigo! ¡Pasen por aquí! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Fuera! 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 ¡Listo! 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 Por aquí. Ya los vi. ¡Listo! 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 No, 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 no. What the fuck are you doing here? What the fuck are you doing here? Oh, man, my ears are freaking out. Looking good. He's like Nicaragua. It's beautiful. It's a shitload of greasers, though, you know? Okay, I'm nothing. Bryce, I'll see you later, man. Yeah, yeah. ¡Vámonos!